hola qué tal chicos y chicas bienvenidos un nuevo vídeo en el cual les traigo un nuevo efecto un nuevo recurso para que lo puedan utilizar en sus diseños esta vez es un efecto de texto de photoshop en color rosa vale es un color rosa así como con un estilo brillante que parece que reflejará lo que tuviera al frente cierto es muy chévere entonces como ya es costumbre en la descripción del vídeo les he dejado el link se van a la parte de abajo de la descripción hacen clic en el link de efecto rosa de photoshop hace clic ahí se le va a abrir esta página de mediafire y simplemente van a utilizar van a hundir aquí el botón azul el que dice download y van a esperar a que descargue aquí les pide pues donde lo quieren guardar en qué parte yo lo aguardar en el escritorio para mayor facilidad entonces aquí comienza a descargar y chicos recuerden si no se han suscrito la idea es que se suscriban para que cada vez que yo suba un efecto nuevo les aparezca y lo puedan descargar y lo puedan utilizar en sus diseños vale porque pues tengo estoy subiendo gran cantidad de recursos de photoshop para que mejoremos cada día más y luzcan más profesionales nuestros diseños vale entonces cierro esto cierro esto aquí ya tengo el archivo en la carpeta comprimida que contiene pues el archivo psd y el archivo en la tipografía vale entonces donde hemos clic derecho venimos aquí le dimos extraer aquí y pues nos va a extraer el archivo en psd y la tipografía chicos recuerden siempre tienen que instalar la tipografía primero para que cuando estemos trabajando en el efecto no nos vaya a cambiar la fuente o no la vaya a cambiar por otro y va a dañar el estilo del efecto listo entonces instalan primero la tipografía o estilo de letra hacen doble clic le dan aquí en el botón instalar aquí les va a aparecer un cuadrito de diálogo que dice instalando y cuando este botón ya esté como opaco opaco entonces ya cierran esto aquí porque él la tipografía ya está instalada vale entonces una vez ya tengan eso listo simplemente van a abrir el efecto hacen doble clic y pues aquí va a comenzar a abrir el efecto y ya abrió no pesa prácticamente nada listo es facilito entonces digamos que ustedes quieren cambiar el texto que quieren colocar el texto que ustedes quieren que quieren que su texto se vea así con este efecto entonces es muy sencillo simplemente van al panel de capas el panel de capas es este que dice aquí capas vale entonces si ustedes no les aparece por ninguna parte con f7 lo activan o lo desactivan o pueden venir aquí a ventana y buscar capas y aquí está vale y el comando es f7 vale entonces digamos que ya estamos aquí parados en el panel de capas y queremos reemplazar el texto por el texto que nosotros tengamos para nuestro diseño es muy sencillo simplemente vamos a venir aquí a la primera capa y es un objeto inteligente simplemente vamos a hacer doble clic y qué va a pasar que cuando demos ok se nos va a abrir en otra pestaña un archivo con la palabra ros o rosa pero solamente sin ningún efecto muy plana entonces vamos a darle ok y aquí está la 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 palabra ros pero solamente tiene un pequeño aquí un un bisel vale esto es como un relieve de un bisel y acá vemos que está completamente diferente cierto entonces qué tenemos que hacer aquí aquí simplemente vamos a cambiar el texto por el que nosotros tengamos entonces digamos venimos aquí a la herramienta de texto seleccionamos yo lo voy a cambiar por la palabra efecto ustedes la cambian por lo que ustedes prefieran listo entonces colocan efecto ya lo tengo aquí y lo va a ser un poquito más pequeño como lo hago más pequeño hundo control t para transformar con coloco shift y al sostenido si lo hago más pequeño proporcionalmente yo creo que ahí y para aceptar los cambios doy enter listo entonces aquí ya está supuestamente la palabra escrita que tenemos que hacer para que cambie acá porque aquí todavía sigue igual lo que tenemos que hacer es darle control s o nos vamos a hackear archivo y lo dimos guardar vale control s es el comando de guardar entonces que comienza a guardar y cuando haya terminado de guardar aquí automáticamente va a cambiar acá y aquí ya vemos que la palabra efecto ya tiene pues valga la redundancia el efecto listo dado el caso de que ustedes de pronto quieran solamente la palabra sin el fondo y que lo quieran colocar encima de otra cosa de pronto tienen otro diseño otra textura o lo quieren colocar en un programa diferente entonces lo pueden pueden venir aquí y quitarle el background este también lo podemos quitar que es como el color de fondo entonces venimos y le quitamos estos dos y le quitamos también las luces listo entonces una vez le quitemos esto ya podemos exportar esto como png o sea como una imagen con fondo transparente y la podríamos colocar sobre cualquier textura cualquier diseño o lo pueden guardar como psd y podrían trabajar en el illustrator común y corriente solamente colocándolo listo entonces chicos es así de fácil no tiene ciencia ya está listo nuestra palabra espero que les haya gustado este vídeo chicos no olviden darle like y suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo